En Neiva se avanzó en la construcción de propuestas de los territorios para fortalecer el proyecto de ley del Código de Régimen Departamental. Celebrar y felicitar la iniciativa del gobernador Luis Enrique Duzán. Gracias a las iniciativas, a las propuestas, a las peticiones que ha hecho en los distintos escenarios nacionales en los que hemos podido participar, el doctor Duzán siempre se ha destacado por ser un líder dentro de los gobernadores y específicamente en el tema del nuevo código, el nuevo régimen departamental. En Cundinamarca la Federación realizó la mesa de trabajo número 30 para avanzar con la socialización de las modificaciones al sistema general de regalías. En todos los departamentos del país. Se adelantó un nuevo encuentro con los departamentos para analizar los efectos de contrabando de cigarrillos en las finanzas departamentales. Es necesario atacar la proliferación y cadena criminal de este delito. Rizaralda, Quindío y Caldas participaron en la Jornada Virtual de Cultura de Legalidad, iniciativa liderada por el Consejo de Estado, Asocapitales, FEDE Municipios y la FND. Adoptar y articular medidas para prevenir y reducir la accidentalidad en las vías de Rizaralda deja la visita de la FND y la Agencia Nacional de Seguridad Vial en el departamento. En la región Amazonía se socializaron las estrategias para reactivar la economía y enfrentar efectos adversos del COVID-19. ¡Gracias! ¡Gracias!